hola hola bienvenidos a semanas culinarias en esta ocasión vamos a hacer una tortilla española y para eso necesitamos los siguientes ingredientes 5 papas 5 huevos una cebolla grande 2 tazas de aceite y sal primero vamos a pelar las papas y así nos quedaron las 5 papas peladas ahora vamos a cortar la papa pero como dicen allá en españa como con pellizquitos dando pellizquitos y la cortamos toda así hasta terminar las 5 papas ahora vamos a cortar la cebolla pero primero le tenemos que quitar la primera capa y las dos puntas se las quitamos ya le quitamos muy bien la primera capa y vamos a empezar a cortarla primero la vamos a empezar a cortar a la mitad y luego la vamos a cortar nada más que no va a ser tan chiquita más o menos debe ser del mismo tamaño que los pellizquitos de papa esta tortilla española la estoy haciendo con todo el respeto y el cariño hacia todos los españoles yo sé que hay muchas formas de hacer la tortilla española y yo lo estoy tratando de hacer con todo el respeto y así nos quedó la cebolla en un sartén le ponemos las dos tazas de aceite le prendemos y vamos a esperar a que caliente el sartén que escojan debe ser profundo para que pueda haber una fritura perfecta ya teniendo caliente el aceite vamos a vaciar la cebolla nada más que con mucho cuidado y así nos quedaron las papas ya pellizcadas entonces lo vamos a vaciar ya que está la cebolla perfectamente transparente vamos a empezar a vaciar las papas vamos a subirle un poco la temperatura porque a la hora de poner la papa bajo la temperatura del aceite y ya en cuanto sientan que ya está caliente entonces si le volvemos a bajar le ponemos un poco de sal ahora vamos a taparla un momento le destapamos y ya le falta muy poquito ya empezó a dorar las orillitas de la papa un poquito más y ya sacamos la papa ahora ya quedó listo la papa ya está bien cocida y tiene un tono doradito entonces lo que vamos a hacer es apagarle y vamos a vaciar la papa de aquí a un colador de metal de preferencia y le vamos a dejar un cuenco abajo para que pueda caer la grasa y así hasta terminar entonces tenemos los cinco huevos y los ponemos en un bol y los empezamos a batir le ponemos un poquito de sal y lo seguimos batiendo ya que lo terminamos de batir el huevo entonces vamos a tomar la coladera con las papas y la vamos a vaciar y lo revolvemos muy bien con el huevo para que se integre y aquí le probamos para ver si no le falta algo de sal damos un poquito ponemos un sartén o un wok a calentar y le vaciamos el huevo ahora con una tapadera o con un plato el caso es que tiene que ser plano vamos a voltearlo y lo vamos a vaciar esperamos un rato más y lo volvemos a voltear y lo volvemos a voltear y lo volvemos a voltear y la vaciamos y así hasta que sean ocho veces no te olvides de darle un like suscríbete a mi canal Semanas Culinarias y visítanos en nuestras redes sociales y ahora llegó el momento de probar mmmm deliciosa no te olvides de darle un like no te olvides de darle un like